Hola, Arthur Wilkie para KCSP Deportes, aquí con Robinson Idehen, del equipo de baloncesto de UC Santa Bárbara. Robinson, gracias por estar conmigo y bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias a usted. Robinson, ¿cómo te ha ido tu primer año aquí con UCSP? Me está yendo muy bien, estamos ganando partidos y es una buena temporada jugando con, sabes, con chicos que saben jugar y son buena gente también. Ha sido un largo camino para Santa Bárbara, para ti, entonces todo comenzó en España. Sí. Pero ahí jugaste fútbol. Fútbol, fútbol primero. Ahí comenzaste con fútbol, pues. ¿Cómo transicionaste al básquetbol? Bueno, en un verano crecí, creo que como dos, tres centímetros y así empecé a jugar baloncesto. Y también como jugamos, bueno, antes me ponían de striker jugando fútbol y después me pusieron al portero y yo no, o sea, nadie quiere jugar portero por eso. Cuéntame un poco más de cómo llegaste aquí a los Estados Unidos, a España. Bueno, eso sería una historia muy larga. Bueno, uno de los entrenadores que me entrenaba cuando estaba en Londres, conocí al entrenador, que es el head coach ahora. Y empezaron a hablar y jugué en high school, en Modesto, Crisio. Y era un buen high school. Empecé a jugar ahí y desde ahí vine acá porque tenía un nuevo trabajo y así estaba. Bueno, lo has transicionado bien aquí a Santa Bárbara, pues. Quiero saber si, dame una ciudad o una región en España que es más como aquí en Santa Bárbara, como la clima o el ambiente, la gente, lo que sea. Más como aquí, Palma de Mallorca. Hicimos una, había un programa con la selección española también que hicimos ahí y antes del programa me mandaron a Palma de Mallorca a entrenar un poco el verano y la temporada y todo eso, el clima, todo eso está así. Y hablas de la selección española. Tuviste la oportunidad para jugar en 2017 con la Sub-20 en el campeonato mundial de FIBA en el Sub-20. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Eso era un gran honor para mí. O sea, eso es lo que chicos pequeños, de lo que sueñan, ¿me entiendes? O sea, eso es un gran honor de jugar con la selección española y ya está. Bueno, ha sido una buena entrevista, pero tenemos una diferencia, tú y yo. Tú le vas al Real Madrid, yo le apoyo al Atleti. Real Madrid. Entonces, ya terminamos, ¿verdad? Ya no podemos más. Ya no podemos ir más. Real Madrid. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Todavía le vas, aunque se fue a Ronaldo? Siempre es por vida, ¿verdad? Era por Ronaldo, pero ya, o sea, yo ya soy un fan de Real Madrid ya como seis, siete años ya. Ok. ¿No le ibas a nadie? ¿No le ibas a nadie antes? Antes, de pequeño, era un fan de Barcelona. ¿Cambió? ¿Cambió? No me digas. No, 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 de pequeño, de pequeño de Barcelona. Mi padre era un gran fan de Barcelona y por eso, ¿sabes? Crecí y siendo un fan de Barcelona, no podía cambiar de pequeño. Pero ahora estoy grande y puedo decirle a mi padre lo que quiero, ¿sabes? Ya está. Y cuando llegaste aquí, ¿qué opinabas de la conferencia Big West y cómo ha cambiado esa perspectiva desde el comienzo del año? La conferencia Big West es una buena conferencia. Hay mucha competición, por eso vine aquí. Y también había la oportunidad de jugar también, ¿sabes? Porque yo lo que quiero, o sea, individualmente es jugar y ser buen jugador. Y por eso llegué aquí. Y en cuanto llegué aquí, o sea, hay competición donde quieras, donde puedas ir. Pero llegué aquí y tenía que subir de peso. Porque eso es algo, eso es la cosa más importante que tenía que hacer. Subir de peso y jugar con más fuerza y todo eso. Y bueno, los entrenadores aquí han hecho un buen trabajo de ayudarme con eso y ya está. Ha sido un buen año para ustedes, pero desde cinco partidos comenzó tres derrotas consecutivas. Después de esos tres, jugaron contra Hawaii, jugaron contra Fulton, ganaron los dos partidos. Entonces, la manera en que respondieron ustedes contra esos equipos ha sido muy bien. Eso empezó en los entrenos, ¿sabes? Después de tres pérdidas de partidos en los entrenos, íbamos duro. Hablamos con los entrenadores. Los entrenadores nos decían lo que teníamos que hacer. Y eso empezó en los entrenos, ¿sabes? Teníamos, creo que, una semana de entrenos. Y esas semanas de entrenos eran las mejores que hemos tenido. Y después de eso, jugamos contra Hawaii y hicimos lo que, ¿sabes? Lo que teníamos que hacer. Yo escucho mucho cuando hablo con los entrenadores del proceso. Que tienen que creer en el proceso, que tienen que honrar el proceso. Entonces, ¿qué es el proceso? El proceso es venir aquí, llegar por la mañana, tirar, ver vídeo, ir a la oficina de los entrenadores, ver vídeo, para mirar lo que estás haciendo mal y corregirlas. Escuchar al entrenador y trabajando a tope, siempre. 100%. ¿Y con quién trabajas más tú, entre los entrenadores? Yo, entre los entrenadores, trabajo más con Coach Tucker, porque es el entrenador de los grandes, ¿sabes? Lo tenemos dividido. Coach Riley trabaja más con los guards. Coach Tucker trabaja con los grandes, con yo, Amadou y Ami. Y el entrenador, el head coach trabaja con todo el mundo. Por supuesto, siempre, siempre. Tú, Amadou y Ami, ustedes se han convertido en tres jugadores que le pueden ofrecer mucho al entrenador jefe Joe Hasternak. Entonces, ¿qué crees que ustedes han mejorado desde el comienzo del año hasta ahora que pueden ser tan efectivos en el partido? En los partidos, siempre los entrenadores hablan de defensa, los bloqueos que hacen, los screens. Y hablan de eso, y hablan de parar el balón y todas esas cosas, de ayudar a los guards también. Porque aquí hay muchos guards que juegan bien y que botan bien el balón. Y eso es lo que los otros equipos usan contra nosotros. Pero nosotros, o sea, desde el primer partido de la temporada o entrenamiento, siempre hemos sido buenas atletas. O sea, saltamos, cogemos rebotes y todo eso. Y es muy divertido hacer eso. Y al fin, este jueves, se unan a los jugadores que ya se gradúan al fin de este año en el partido contra Long Beach State. Pero quiero que me des una palabra para describir cada persona que está en este equipo que se va a graduar al fin de este año. Comencemos con Armand. Armand es un payaso. Esa es la única palabra que puedo usar para describirle. Un payaso. ¿Y te ha hecho algo a ti? Oh, a todo el mundo, a todo el mundo. Siempre habla, el modo que habla, cuando anda, siempre, siempre. Es un payaso. Jereese. Jereese, también me puedo llamar un payaso, pero no sé. ¿Payaso uno, payaso dos? Payaso uno, payaso dos. Todo el mundo es muy gracioso en este equipo. Jereese es como un hermano mayor, ¿sabes? O sea, él nos dice a los que acaban de entrar al programa, o sea, nos habla de lo que tenemos que hacer y toda esa cosa, pero otro payaso. Continuamos con Maxwell. ¿Otro payaso también? También un payaso, también, también se lo voy. ¿Maxwell Kovchak? Sí. Sí. Es un líder. Es un líder, en serio. O sea, él, antes de entrenar, viene todo sudado, todo el cuerpo, y yo, ¿qué estás haciendo, sabes? Y él me dice que acaba de hacer pesas o algo así, acaba de correr, hacer tres mil, y es un líder, creo. Y yo quiero seguir, o sea, mirándole y hacer las cosas que hace también. Y el último, otro grande, Ami. Ami, otro payaso. Tres, cuatro, pero a Maxwell le dices otro, y también a Jereese. Sí, Ami, bueno, Ami es un viejo. ¿Sí? Sí, le voy a llamar un viejo. Pero es buena gente también, sabe, me ayuda muchísimo en hablar con lo que estoy haciendo en jugando baloncesto y fuera de baloncesto también. Nos dice cosas, a los que acaban de entrar al programa también, nos ayuda y ya está, no puede decir nada. Y quiero preguntarte a ti, porque le has llamado a todos los otros payasos. ¿Tú también te consideras un payaso en este equipo? Yo también sí soy un payaso. Un equipo de payasos, pero que pueden jugar basquetbol muy, muy bien. Robinson, el director del equipo de baloncesto de UC Santa Bárbara, yo soy Arthur Wilkie para KCSP Deportes. Muchas gracias por estar aquí con esta entrevista. Gracias.